Sabes, no importa una puta mierda, lo que pensaba, lo que piensan y lo que pensarán Y es que, en mi pasado siempre se han metido conmigo, me han tachado, de retrasado, han pensado lo que han querido Gordo, moro, feo, me han dicho huevo, porque rapeo, porque me sale de los ruidos, no huevos, lo pillas Yo no soy como ellos, sencillas, no han sido las zapatillas que llevo, si te las pestaras seguro no aguantas Te plantas, pero me plantas cara a cara, o que haces, yo canto y encanto el canto, mal cante ¿Cómo creas este karate pa' machacarte? ¿Quién te crees para encararte? Con mala cara a cara, es tu vestimenta la moda, yo se ventaré y no voy a divertiros, voy a joderos Hago lo que quiero, pensaban que no podía, pero he podido, tengo la poesía, no contaban que lo haría No me importa la verdad, aunque piense una mente envenenada, hipocresía Que les den, me da igual, los demás, que piensen, lo que quieran, me importa una puta mierda Me importa una mierda si te caigo mal, me importa una mierda si no te gusta mi rap Me importa una mierda si no lo vas a entender, no va dirigido para cualquier persona Mariconas, moralistas, chuparme la polla sin condo, perracas famosas con una canción Comerme los ruidos, chucionar a presión, siente la presión de un chapea Llegando lejos cuando rapea, sin tener que bajarse los pantalones Pelea conmigo, será tu funeral, esto es un VIP declarado al mal Putas, digo que una zorra es una zorra, eso es así Hay chicas buenas, no es mi problema, que no sepas distinguir No fumo porros, ni bebo, soy raro, sos o no hago lo que debo Debería cagar, en tu boca me cago y tiro un pedo Que les den, me da igual, los demás, que piensen, lo que quieran, me importa una puta mierda Que les den, me da igual, los demás, que piensen, lo que quieran, me importa una puta mierda Correcto políticamente que lo sepas, de mente te mete, disquepa, debate, debate será No estoy en tu frente, frente a esta hostia de rapero rap, pero solo, solo mío, sin acompañamiento Mi pensamiento es el que importa, el resto de España al compás mío, no soporta Compá, el reggaetón, basura va seguramente puñado, con flequillo, piquillo y agrupado, llena sin cerebro Te lebro mis fiestas sin ir a discos, pinchan típico, mis discos prefiero por ser atípicos Pico, pico, esperados por mi pico, pica, porte que no tendrás, puerta que no dirás Ocito sucio de medio pollo, por bajarte tus traquitas, este fenómeno no explica, necesita sus mentes agitar Así que insulta, grita, quita, porque pienso, lo que me sale, la mismísima polla Que le estén, me da igual, los demás, que piensen, lo que quieran, me importa, una puta mierda Me la suda no tener demasiado, tengo poco, con eso tengo demasiado poco Tenéis mucho material, cuerpo sin alma, alma sin cuerpo, mucho espiritual Piensa en lo que quiera cada cual, es dual el mundo, yo escojo ángel y demonio, depende del lugar Vivo en el infierno, difícil perdonar, yo prefiero soltitar, demonios no vendo mi alma, no se puede valorar Como mi música, valorala tu opinión por el porro, para ser gracioso no hace falta forro Ni cubata, hace falta ganas, la he doy a algunos, esos algunos me dan la che Maduro, sin ganas, me encantan las chiquilladas, prefiero tenerlas a tener una mente maquillada Perfecta con todo lo que se llevará, perfecto me la suda lo que pensabas, pienses y pensarás Que le estén, me da igual, los demás, que piensen, lo que quieran, me importa, una puta mierda Que le estén, me da igual, los demás, que piensen, lo que quieran, me importa, una puta mierda Me importa una puta mierda